Esta problemática que tanto nos preocupa y nos ocupa desde hace tiempo, la idea es trabajar con representantes del Ministerio de Educación de la Nación, de la provincia, la Secretaría de Educación, Derechos Ciudadanos del Municipio, INADI, concejales obviamente, y profesionales en la temática, para abordar la problemática del bullying, lo que nosotros planteamos es que debe haber políticas públicas pero sostenidas en el tiempo, y también uno de los temas a tratar es que debemos tener información, de haber información oficial, estadísticas oficiales, de cómo estamos en la ciudad de Santa Fe con relación a estas problemáticas, sabemos que existe, lamentablemente tenemos que vivir noticias como la que son de público conocimiento, que tanto nos ha dolido, pero que como lo venimos diciendo hace tiempo, es una problemática que hay que prevenirla, y en el caso de que se dé, hay que abordarla a tiempo, es una acción que se debe llevar adelante con múltiples aristas, donde sin lugar a dudas hay responsabilidades primarias, pero donde todos debemos ser parte. Sabemos que la provincia lleva adelante acciones, el municipio también, pero está claro que no alcanza, por eso reiteramos en esta mesa de trabajo, donde vamos a estar sentados todos los actores que tenemos algo que ver en este tema, de aunar esfuerzo, de trabajar en forma colaborativa. Reitero, que las políticas públicas sean mantenidas en el tiempo, que no sea solamente una reunión, o una charla, o un taller, y que también nos parece muy importante tener información, información oficial. Estos casos, que bueno, que tuvimos que ver en los últimos días, también hubo la semana pasada con un chico en el norte de la ciudad, son casos que tienen visibilidad pública, pero que hay muchos, que hay muchos, muchos papás, muchas mamás que saben, que conocen, que sus hijos son víctimas de bullying, por eso nos parece más que importante generar esta mesa de trabajo.